Desde los estudios de Pepsi, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Estoy aquí con mi amiga Selva Rosas de Argentina, que tienes una agencia de seguro interesante, porque me estabas comentando que van a haber oportunidades para unos hispanos para abrir la propia agencia como tú lo hiciste. Sí, exacto. Aquí en Oste estamos buscando gente hispana que tenga la misma oportunidad que yo. Yo hace dos años abrí mi agencia. No se necesita experiencia previa en seguros. Pero mira, también me estabas comentando que una decisión fuerte y grande para una persona abrir sus propios negocios. Exacto, sí. Fue una muy buena decisión. Para tomar esta gran decisión yo hice mi estudio y obviamente Oste fue la opción ideal. A diferencia de otras compañías, en Oste nosotros somos los dueños de nuestros intereses económicos, entonces el día que yo me quiera retirar, yo puedo vender esos intereses. Pero también me dijiste que hay un proceso con que hay una persona que llama The Field Sales Leader, que ellos te ayudan a entrar y abrir tu propio negocio. Sí, ellos son los que me ayudan en todo el proceso, lo hacen bien fácil para uno, están en el camino con uno día a día. Y también hay 10 mil dólares si alguna persona refiere a este trabajo. Para Flash Informativo, Luis Orozco. Hasta el lunes.